Muy buenas, buenos días, tardes o noches, depende del momento en el que nos estén viendo a los suscriptores de EGISOINFORMA este video es para analizar un poco, para ver el video donde Ignacio López Tarso es un actor mexicano que ya está grande, ya está grande de edad y cumplió años, hizo un video y lo subió a Typical TV ya sabemos que a Typical TV, ese canal de Youtube es en contra de López Obrador, en contra de este movimiento y pues aprovecharon para subirlo, para golpetear a nuestro presidente aunque esto no le hace mucho daño, la verdad es que los que estamos en este movimiento sabemos que en lo que estamos, sabemos lo que creemos creemos en la cuarta transformación, creemos en nuestro presidente López Obrador y lo que digan actores, lo que digan deportistas, lo que diga quien diga no van a cambiar nuestra manera de pensar, nosotros creemos en esto y en esto estamos firmes vamos a ver un poco el video para ver que fue lo que dijo el actor, el actor Cete vamos a ver El López Obrador de siempre que ya es el presidente, el candidato eterno a la presidencia los otros, todos los demás partidos se formaron del PRI del PRI salieron todos los hombres que han formado los otros partidos de lo que desechaba el PRI o de lo que el PRI ya no aceptaba y se iban, se iban las gentes, formaban otros partidos es decir, la política mexicana es el PRI y los desechos del PRI hay creencias de gente pendeja la mera neta, mano ¿Cómo ven al actor Ignacio López Tarso? yo creo que está equivocado en irse en contra de nuestro presidente me imagino que ya la edad ya no le da para poder reflexionar en sus palabras, no sé si le den dinero si a lo mejor él ganó algo de dinero en aquellos tiempos por medio del PRI porque díganme ustedes, muchos de ustedes pues ya tienen edad y ya tienen edad como para recordar que anteriormente, en años pasados pues mucha gente era PRIista ¿Quién no era PRIista? mis abuelitos fueron PRIistas yo creo que hasta los abuelos de mis abuelitos a lo mejor también eran PRIistas todo el mundo tenía una tarjeta de PRIista mi papá, mi papá tiene, por ahí creo todavía tiene guardada una credencial de afiliación al PRI pues porque en aquel tiempo toda la gente estaba a favor de lo que hacía el PRI ¿por qué? porque nos engañaban lo que ellos decían, eso era lo que era era lo que realmente pasaba ellos no nos lo decían ellos decían nada más lo que queríamos escuchar entonces se aprovechaban de nosotros nos robaban y ahora con las redes sociales con toda la tecnología que ya existe pues sabemos de antemano que cualquier persona se puede ir a informar y conocer la verdad pero pues digo este actor lo único que hace yo creo que es es escuchar hacer polémica más que nada para que lo volten a ver no sé qué pase con este actor y con muchos otros me imagino que les han de dar dinero pero pues cuánto dinero puede disfrutar ya ahorita este señor no sé cuántos años tenga la verdad desconozco pero pues qué mal por él más que nada porque cuando vaya a visitar a San Peter pues no va a dejar un recuerdo muy agradable entre la gente entre los mexicanos no va a haber un buen comentario al menos de mi parte yo no disfruté ni vi o sea no vi sus novelas no sé películas pero a lo mejor muchos de ustedes si les tienen algún cariño por algún recuerdo no sé si es lo que pasa como cuando olemos un perfume que podemos oler un perfume y ese perfume nos transporta a en el momento que la primera vez que lo que lo olimos o a lo mejor lo usamos ese perfume y nos trae esos recuerdos a mí me pasa también que a veces escucho una canción de ya hace 10, 15 años atrás y me transporta a ese momento puede ser igual a ustedes que a lo mejor recuerdan alguna película donde él salió y les cause algún recuerdo agradable no por no por el actor en sí sino por lo que estaban pasando en ese momento pero de mi parte pues no va a tener ningún recuerdo agradable la verdad las cosas como son entonces pues ni modo no hay más que que saber quiénes son los que los que están con nuestro presidente y los que no pues se llevan el repudio del pueblo y veamos otra vez a ver qué el López Obrador de siempre que ya es el presidente el candidato eterno a la presidencia los otros todos los demás el candidato eterno dice dice López Tarso que el candidato eterno no sé si lo diga de forma despectiva pero pues la verdad es que López Obrador él debería haber ya debería haber sido presidente desde hace dos o tres sexenios atrás él ya se lo robaron y pues a lo mejor es algo que desconoce el señor pero también dice que todos los partidos se formaron por el por los por los desechos del PRI y eso es un tema que siempre que ha causado polémica que siempre la derecha o los opositores se han encargado de decir que 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 pues hay PRIistas en este gobierno y yo lo que siempre le respondo es de que si es cierto si así hay PRIistas y pero pues siempre siempre hay una segunda oportunidad o siempre todos podemos cambiar nuestra manera de pensar yo les digo siempre les pongo de ejemplo que López Obrador era PRIista pero y les digo y mira ahora la arrastrada que les está poniendo a todos los opositores a los PRIanistas entonces eso no tiene nada que ver los hechos dicen muchas cosas o sea si hay un PRIista en este gobierno y sale algo en su contra pues lo justo es de que pague que pague con cárcel o como dictamine los jueces entonces pues hasta aquí la dejamos muchas gracias por su apoyo muchas gracias por su like muchas gracias por sus comentarios ahí estaré poniéndoles un corazoncito en cada de sus comentarios a algunos les respondo también entonces pues ahí estamos activos muchas gracias por todo su apoyo y que Dios los bendiga hasta luego ¡Mexicanos, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Muera el racismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!